El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria al Dios Todopoderoso, estamos con ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Saludos Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos a presentarles en Impacto las noticias que no pasan otros noticieros en Colombia. Aquí sin pelos en la lengua, sin dolor. Al que es delincuente se le dice, al que actúa mal y al que usa su autoridad también. Y hoy sí que tenemos bastante de eso. Entonces aquí están los titulares de las noticias, pero por favor entre a su Facebook, dele a la página Me Gusta y después busca donde dice el video del programa en vivo. Y ahí mismo le da Compartir para que sus amigos, sus contactos también vean impacto. Titulares. En Colombia, mi saludo muy especial en este día. Frente a la distorsión de información... En Bogotá, el viceministro del transporte, Juan Camilo Hostos, dijo que la próxima semana en toda Colombia comenzarán los operativos contra la piratería de carros y motos. Por orden del presidente de la república, lo mismo que combatirán todas los servicios que prestan las plataformas digitales de piratería como Uber y Cádiz. Este gobierno... En Bucaramanga, a este delincuente lo capturó el gaula cuando recibía dos millones de pesos por el rescate de una moto que había sido robada en Florida Blanca. La escondieron en la invasión del páramo durante dos días y después llamaron a la víctima a decirle que la tenían que... Y este se presentó como el que sabía quiénes eran los muchachos, pero que ellos estaban pidiendo tanto hasta que lo capturaron. En Lebrica, la policía de tránsito recuperó dos bicicletas, capturó a dos ladrones en la vía Lebrica, metros abajo del peaje. Los switches de las motocicletas y con esto, pues, violentarlas y poder... En Colombia, atentos porque esta es la herramienta que usan los ladrones de motos. Contra aquellos que no pagan parqueaderes, dejan su moto abandonada en la vía pública. Con esta herramienta es como sacan los switches, prenden las motos y se las roban. En Cali, así es como esta ambulancia cuando gira a la derecha atropella a dos motociclistas, los deja tirados por la maldita guerra del centavo que hay con las ambulancias en Colombia. En Bucaramanga también pasa lo mismo. En Barranca Bermeja, el gaula capturó a este extorsionista que de 22 años estaba extorsionando a una niña de 15 años. A quien enamoró, la misión de este proxeneta, utilizado por las redes de trata de blancas, es enamorar a las niñas, hacerlas tener relaciones sexuales, grabar videos y fotografías. Y luego las amenazan con que les van a publicar y si no publican y si no acceden a la prostitución, entonces que les paguen 100 mil pesos mensuales. En Florida Blanca, la comunidad del barrio Molinos Alto denuncia contratista ecuatoriano que construye el tercer carril en ese sector que no retira los escombros y dejaron las otras casas que no están intervenidas, afectadas por los escombros, el polvo, la tierra y abiertos a algunos lugares por donde se entran los delincuentes. En Bogotá, vamos nuevamente a pasar la noticia de los sujetos que roban en las casas de homenaje o empresas de alquiler de eventos. En Bucaramanga, este ladrón se robó una biwis de placas B.I.Y. 26E del edificio Sotomayor el 2 de septiembre, pero hasta ahora no se ha presentado ni un policía a mirar los videos de las cámaras de seguridad del edificio, a pesar de que ya se interpuso el denuncio ante la Fiscalía y la Sijini General, apriete, señor director de Fiscalías, también apriete a sus investigadores porque parece que fueran cómplices de los ladrones. En Medellín, atentos, porque así es como roba esta banda de cinco delincuentes que entran a los cajeros, uno le mira la clave a la señora mientras se está retirando, el otro le tira unas cosas y le dice, ay señora disculpe que eso es suyo o es mío, mientras la señora se agacha, le sacan la tarjeta del cajero y se la llevan. En Bucaramanga, este ladrón aprovechó el descuido de ir a madrugada para robarse una moto que dejaron abandonada a los vecinos que la dejan en la calle con los carros, por no pagar parqueadero en la carrera tercera con 37 y 39. En Bucaramanga, carros o motos en los patios de tránsito tendrán descuentos por parqueadero hasta del 80%, según el director general, perdón, Germán Torres Prieto. En Cúcuta, vía Sardinata, soldados del Ejército Nacional del Batallón Mecanizado Nº 5 Maza, envían mensajes de seguridad a las comunidades porque están en las vías. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAP te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditec, revisión técnico-mecánica confiable. Saludos, moteros, dos al pecho y uno arriba. Bueno, el viceministro del transporte, nuestro amigo Juan Camilo Hostos, que es de Sonamoso, dijo que iba a combatir duro la piratería por orden de la ministra del transporte, de la doctora Ángela María Orozco y del presidente de la República, Iván Duque. ¿Cómo es eso, señor viceministro? ¿Cuándo empiezan los operativos? ¿Y por qué? A los amigos taxistas de Colombia, mi saludo muy especial en este día. Frente a la distorsión de información que anda circulando en las redes sociales, quiero hacer precisiones puntuales sobre algunos aspectos que allí circulan. Primero, el gobierno del presidente Duque y la ministra de Transporte, Ángela Orozco, han sido claros desde el inicio del gobierno en combatir el transporte ilegal en todas sus formas y en todas las modalidades en Colombia. Este gobierno quiere promover la legalidad y el emprendimiento y el sector de transporte no es ajeno a este propósito del señor presidente de la República. El servicio de transporte de pasajeros a través de moto, conocido como el mototaxismo, no puede ser legal en Colombia, ya que estos vehículos motocicletas no cumplen con los estándares de seguridad que se necesita para el transporte de pasajeros. Esto sin afectar a aquellos colombianos que han decidido usar la moto como vehículo de transporte en Colombia. Segundo, frente al tema de estas plataformas que facilitan la prestación de servicios ilegales de transporte individual, quiero decir, plataformas. Nosotros, señores taxistas, tengan la certeza de que estamos comprometidos con la legalidad en el sector de transporte y especialmente con ustedes. Ese ha sido el mandato del presidente Duque y de la ministra, Ángela Orozco. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos, Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Saludos, motero, para nuestros televidentes que van a comer a mi viejo sazón Allá donde se come rico, repítame esa partecita Porque allá sí hay que comer muy rico todo lo que es la comida típica santandereana Hay 16 platos diferentes todos los días para que usted almuerce Como han almorzado allí el domingo que almorzó la señora Marta Azucena Yoli Paola Castañeda, Adelina Adelia Sánchez, Aristóbulo Castañeda Aurelio Galvi del Valverera Acapulco Saludo, motero, también para Michelle Estevez, Ana Cecilia Gómez Del barrio Campohermoso, Pedro Camacho del barrio La Concordia Torre Jiménez de Florida Blanca Rosa María García y Miguel Acevedo de la finca La Chocó en Quirón Seguimos con noticias Pero voy a saludar también a otros amigos que a esta hora nos están sintonizando por las redes sociales Por la transmisión del programa en vivo Henry Rondón, remontadora Fabián, que nos está sintonizando, muchas gracias Igualmente saludo para el Quine Stupiñanzi, Orlando Murillo Oscar Armando Suárez Caballero, Jorge Enrique Rivera Gras Vicente Andrés Atencio Santa María, María Trinidad Ardila, Nulfo Moreno Ortega Pablo Coronel y los pensionados de Ecopetrol, gracias Bien, Teniente Mayorga de la cárcel Modelo de Bucaramanga, gracias Gabriel Galvín Duarte, desde el Alfonso López Freddy Omar González García Y todos los que nos sintonizan Vamos con noticias Esta noticia tiene que ver con Bucaramanga ¿Cómo fue que la policía o el GAU la capturó a este extorsionista? La policía metropolitana de Bucaramanga En el desarrollo del marco del plan Choque, el clase la paga Y en las actividades que realiza diariamente nuestro GAU la Y en la campaña Yo no pago, yo denuncio En las últimas horas, captura a una persona por el delito de extorsión Viene a raíz de un hurto a una motocicleta por modalidad alada Es así como la Fiscalía General de la Nación con nuestro GAU la Desarrolla en acciones importantes para poder desarrollar acciones judiciales Esta perroja que se captura venía utilizando una estrategia delincuencial La cual servía como intermediario para devolver elementos hurtados En esta oportunidad, hacía una exigencia de más de 2 millones de pesos a la víctima El cual la había sufrido de hurto a la motocicleta por la modalidad alada En el municipio de Florida Blanca Y ahí se desarrolla una actividad importante Donde logramos la captura de esta persona Y la incautación de ciertos elementos Aparte de la recurrencia de la motocicleta Y fue pues obviamente dejado ante la autoridad judicial competente Y un juez de control de garantías Le dictó mi aseguramiento en el centro carcelario Afortunadamente, nuestro GAU la de la Policía Nacional Desarrolla actividades netamente de prevención Nuestra campaña Yo no pago, yo denuncio Es así como las personas ya tienen la confianza De acercarse ante la Policía Nacional Denunciar hechos Los cuales son esenciales para nosotros investigar Y con nuestro GAU la y la Fiscalía Se puede lograr este resultado tan importante Aquí en el área metropolitana de Bucaramanga Nuestras campañas son masivas Afortunadamente la Policía Nacional Desarrolla actividades importantes A nivel de prevención, disuasión y control En esta oportunidad son resultados excelentes Hemos desarrollado actividades importantes Ya notamos el día anterior Cómo se lograron recuperar motocicletas Que habían sido hurtadas Credio Oriente Con más de 22 años de experiencia En la colocación de créditos hipotecarios Y prendiarios Hacemos la diferencia Ignore su vehículo público particular O hipoteque su inmueble Y de manera ágil Otorgamos créditos Para libre destino A las mejores tasas del mercado Visítenos en la carrera 27 Número 4860 Seguimos en impacto Saludo motero Para mi amigo Oscar Castro Igualmente para Jorge Castro Su papá Y para su mamita Doña Rosa Para Jorge y para la nena Que también están en la sintonía Saludo motero También para mi amigo Bracho Auto Don Orlando Igualmente saludamos A Lorenzo y Pedro Bautista Que están en la sintonía En Taxi Taxi También saludamos A los amigos que van a ver bien Que van a mejorar los ojitos La visión ¿Quiénes? Los que van a Óptica Ojos 2020 Recuerde Se llama Ojos 2020 Queda en la calle 35 Media cuadra arriba Del Palacio de Justicia Con calle 12 El examen es con un optómetra Con un profesional Este optómetra Le revisa a usted sus ojitos Le ve los niveles de visión Si necesita lentes Para ver de cerca O de lejos O permanentes Óptica 2020 En el paseo del comercio Digan que va a dar de parte De impacto Vamos con noticias En Lebriga La policía de tránsito y transporte Seccional CETRAMEBUC Metropolitana de Bucaramanga Recuperó una bicicleta Que dos delincuentes Dos ladrones en moto Habían tracado con un cuchillo Y le habían quitado a un abogado Aquí cuando reciben La felicitación de los ciclistas En la bicicleta se la robaron A este un señor abogado Que salía a practicar de noche Y dos delincuentes en moto Que estaban robando bicicletas Subiendo al aeropuerto Los ciclistas avisaron De una La patrulla se fue Y capturó a los sujetos Recuperaron la bicicleta robada Y se la entregaron Directamente a su dueño Las pizzas más completas de la ciudad Están en Pizzería Álvarez Prueba ya nuestra pizza de camarones Mexicana y ranchera Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios al 316 495 7686 No olviden que hay que ir a comer En Pizzería Álvarez Deliciosa la pizzería Álvarez Yo lo recomiendo Allá en la calle 35 Para que usted vaya en familia Mire que pizzas tan deliciosas Diga que va a dar parte Impacto Saludos para Edwin Carvajal Para John Carvajal John el parrón de Carvajal Que nos está sintonizando Como dice mi amigo Richard Camargo Del Canal Truck Con noticias Seguimos En Colombia Atentos motociclistas ¿Por qué razón? Porque mire Los que no pagan parqueadero ¿Qué les pasa? Porque los ladrones Si están pendientes de usted Y usted no está pendiente de la moto Los que se le van a robar la moto Ya saben usted A qué hora llega Cuando la parquea Cuánto dura Y ellos ya tienen todo calculado No den papaya No sean remulas Páguen parqueadero No la dejen durmiendo en la calle Páguenle parqueadero Los switches De las motocicletas Y con esto Pues violentarlas Y poder Así Las motocicletas Quedan sin seguridad Y llevárselas Con cualquier otro elemento El procedimiento Al siguiente Insertan Este tornillo Que ustedes ven acá Que es un tornillo goloso Lo insertan Tan pronto está ingresado Esto Lo único que hacen Es hacerle Una forza hacia arriba Y el switch Sale Y la motocicleta Queda La unión Servicentro Donde lo encuentras todo Gasolina Eso móvil 100% calidad Y medida exacta Gas natural Vehicular Y servicios complementarios De mecánica express Y lavado automotor Estamos ubicados En la calle 45 Carrera 17 Esquina Visítanos Todos los motociclistas Compramos en Santander Santanderiana de Cascos La protección para nosotros Y nuestras motos Parrillas Defensas Porta Alforjas Baúles Para todas las referencias Y marcas de moto Guantes Chaquetas Rodilleras Cascos Y toda la protección Para el motociclista En Santanderiana de Cascos Carrera 18 Calle 48 Hay que ir a la calle 48 Con carrera 18 En Santanderiana de Cascos Digan que ande parte de impacto Porque cascos hay en promoción Cascos que valen 120 mil pesos Doble visera Los están vendiendo a 70 mil pesos Hay cascos desde 45 mil pesos Certificados Y ojo Porque hay que comprar Que sean certificados Porque si no tiene la etiqueta La norma 1737 La resolución del ministerio Y la NTC Tampoco lo van a partir Entonces tenga cuidado Porque los policías de tránsito Están partiendo por todo Y allá Si usted compra el casco Se lo han marcado de una vez Aproveche Orlando Sarmiento Está en la sintonía Erika Marcela Ramírez Galvis Mi amigo Germán Pinzón De Calzado Paraíso Doña Luz Marina Gracias por estar en la sintonía Wilmer Riática Zambrano La perfumería Ah Uber Castro Uber Castro También está en la sintonía Isabel Olarte Néstor Mauricio López Vázquez Miriam Lindarte García En Cúcuta Marcelita Zadera También está en la sintonía De la clínica Chicamoche Y la doctora Laura Pimiento Saludos Para yo y todos los que están en la sintonía Saludos También para el ingeniero Luis Aurelio Prada Y su esposa Doña Sonia De Químicos y Sabores ¿Qué encuentra usted en Químicos y Sabores? Pues la perfumería Las versiones de perfumes famosos Usted lo encuentra en la perfumería Siga rápido Margarita También encuentra usted Las materias primas Para los colorantes Para la industria Con certificado No colorantes Para toda la industria En Químicos y Sabores En las diferentes aplicaciones Que tiene Los encuentra usted En la página de Facebook Este mire Usted no compre jabón de losa Porque le sale caro Margarita Y se le dañan las manos Se le levantan las uñas Entonces se le resecan Usted compre un jabón de estos Mire El jabón de losa vale 4 mil pesos El más baratico ¿Cierto? Que es de crema Pero usted compra de ese Y le vale ¿Sabe cuánto? Le vale 6 mil pesos Y le dura 4 meses casi A mi me dura muchísimo Claro que es que yo casi No he dado la losa Hay materias primas también Para todas las industrias De alimentos Para Mire Esto es el barzol El sacagrasa Limpiagrasa Todo Watch La firma de mi amigo Químicos y Sabores Colorantes para la industria Y gracias por esos perfumes Tan deliciosos Con que Está haciendo olor rico A la gente de Bucaramanga Porque Bucaramanga A veces huele a feo Noticias Vamos con esta Esta tiene que ver con Cali Mire Este conductor de esta ambulancia Lo mismo pasa en Bucaramanga A veces no lleva ni pasajero Ni nada Y le da por prender La ambulancia La sirena En la guerra del centavo Aquí todo el mundo Le abre paso El motociclista se orilló Y la ambulancia Tenga y pa Le pegó Tenemos la fotografía Lo dejó tirado Si no tenemos la fotografía Bueno lamentablemente Yo no las indiqué Pero ahí se ve como La ambulancia le pegó Al motociclista Y lo dejó tirado Increíble Pero eso pasó en Cali Y por eso Van a judicializar A ese sujeto ¿Conoces a Lucía? Hola Soy Lucía La que el SOAT te fía Habla conmigo ahora En el 318-353-9966 Y en el indicativo 7-644-4978 En Bucaramanga Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Dos al pecho y uno arriba Si deben ir ustedes A Revitec Ya sea por el anillo viano Por la vía Chimitá-Girón O en la calle 61 Entre carreras ¿Cuál es buena? Es decir Al llegar a la 15 Entre carreras 17 y la 15 Una cuadra antes de subir A Cajazán de la Puerta del Sola Ahí está Lucía La que el SOAT le fía Llame Para que le fíen el SOAT Le fíen la técnico-mecánica Llena todos los requisitos Y ya se lo fíen Porque es berraco sacar Todo ese SOAT tan costoso Ojalá el presidente Duque De verdad Acabe esa vaina Del costo del SOAT Y el costo del incremento Que tiene tan altísimo La técnico-mecánica Eso se comprometió El presidente con nosotros Y a no ponernos peajes Que el presidente va a cumplir Confío en él Porque es un hombre de palabra Vamos con noticias ¿Qué me decía? Ah no, como le ocurre ¿Qué dice? Que no oiga la femia Por favor En Barranca Bermeja El Gáula capturó A esta extorsionista Que le pedía 10 mil Perdón 100 mil pesos A una muchacha Pila de ñeñitas De los barrios Esos que llegan Con camioneticas Con finos Y que empiezan A cuadrarse con las niñas Y hacerles regalitos Y regalitos de plata Y después de que Las abusan sexualmente Que las convencen De ir a moteliar Las chinitas Se dejan grabar O ellos ya tienen Todo preparado Para grabar el sexo Luego cuando ya tienen Todo listo el video Las amenazan Con que le van a publicar En redes Niñitas de 15 años Y aquí Llegaron Y ahí estaba la doñerita Esperando que le Va a dar a los 100 mil Se baja el delincuente De 20 años Se baja allí Y la china Le entrega la plata Y escuchemos cuando dice Cuando le entrega la plata Le llegan los de Gaula Y lo capturan La plata que lo está llevando También También ahí tiene que capturarlo Ahí se ve Lo que pasa es que No se les ve mucho la cara Pero porque Hay que proteger A los muchachos de Gaula Que son agentes secretos Y ellas ya saben Pero ahí se ve Comañerito De 20 años Lo capturaron La mañana O en la página De impacto Van a ver la foto De este delincuente Ahí se ve un poquito La cara del delincuente Aquí lo están capturando Escuchemos Tienen derecho Visítanos Pero hay que parar La unión ¿Qué tal en Bogotá Este policía? Este policía Se creyó La mamá de Tarzán Y gritando Y amenazando No se sabe si iba borracho Iba con un carro particular Haciendo un procedimiento Y se disgustó Porque un ciudadano Lo grabó De que iba borracho Y que iba en carro particular Y iba uniformado Pero entonces Se amenaza al ciudadano Y hay policías Que son tan descarados Los sinvergüenzas Que no sancionan A su compañero Con el código de policía Por impedir Que un ciudadano Lo esté grabando Y subiendo Otro de esos videos A la red Menos mal que ya se conoce Y al policía Ya lo echaron Pero hay que partir A esos policías Porque no hacen las cosas De manera correcta Es la nota número Siete No la teníamos Bueno Mañana se la pasó Entonces esa Pero mañana Podría pasar otra Vamos Vamos en Medellín Vamos a ver en Medellín Cómo es que roba Esta banda de cinco delincuentes Mire Llegan a esos sitios De los bancos Donde hay bastantes cajeros Miremos el video Cuando llegan a los bancos Cuando llegan a todos Esos cajeros Y vean Llegan todos Para leer el video Un momentico Margarita Póngale pausa Entra Vean que hay Uno que está aquí Que es de casco Que es un ladrón La señora que está al lado Del casco Y el tipo de verde Gordo Buchegolosa Que es el que está ahí Que le está mirando Por encima El momento en que La señora digita la clave El otro que está atrás Que es como un chaleco negro Ese también es delincuente Y el que está al lado Allá también es delincuente Ahora vean El que está allá Se hace el que tumburas Mire Le está mirando La tarjeta Las claves de la tarjeta Aquí hay otro delincuente Que va a aparecer Este es otro delincuente Listo Allá le botan una cosa Al señora Mire se le cayó algo Cuando la señora Se baja el otro tan Le saca la tarjeta La señora no se da cuenta Le saca la tarjeta Del cajero Y se va Luego como el otro gordo Le leyó la clave Pues luego vienen a robar Fueron grabados Gracias a las cámaras De seguridad Y alarma Lancé Luego vean Aquí es otro robo Aquí llega Con la misma Llegan toda la organización Llegan a hacer lo mismo Listo Está otra señora Retirando plata Del cajero En ese momento Cuando está retirando Otro robo Otro día diferente Siguen muchos y muchos robos Para que cuando usted vaya A los cajeros electrónicos No se confíe Y si hay mucha gente Como sospechosa Mejor vayas y retire En otro cajero En otro lado Pizzas en Bucaramanga Y muchas Pero ninguna Como las pizzas De Pizzería Álvarez Por eso a la hora De comer Nos prefieren Tenemos Pollo champiñón Carnes Llanera Mexicana Ranchera De camarones Hawaiana Chori pizza Y alemana Calle 33 Número 3535 Domicilios Al 316 495 7686 Saludo motero Para todos los televidentes Que nos ven en Villa del Rosario Norte De Santander Para mi amigo Ramón Contreras Y su esposa Bella Bueno la esposa Ramón Contreras De Cambios Carreños En la parada También para la familia Flores En la parada Norte de Santander Para el intendente Flores De la metropolitana De Bucaramanga En la oficina de comunicaciones Bueno para el señor Mayor Pineda Comandante del primer distrito De policía Para Natalael Abril De la veterinaria Que queda al lado De la estación Centro de policía El primer distrito Igualmente para mi amigo El talabartero David Notza En la carrera 18 Ahí seguido Del parque Centenario Entre el Centenario Y la quebrada seca Entre la carrera 19 David Notza Saludo motero También saludo motero Para Ramiro De la pulidora de casco De la visera Cuando usted tenga Mire hay motociclistas Que tienen tan rayada La visera del casco Que bajan la visera Y quedan ciegos Así sea de día Ahora imagínese Manejando de noche Y ahora imagínese Con lluvia Llévela de donde Ramiro En la calle 33 En la esquina del Centenario Antes de llegar a la 22 Hay una pulidora de casco En la visera Se la pulen allí Saludo para Sergio Santos Que también está en la sintonía En el centro A los hermanos Adner y Ariel Otero Que me encontré Con su mamita Y su papito Los conocí En el Chicamocha En la clínica Chicamocha Adner y Ariel Otero De celulares Otero En Bucacentro Gracias a todos los amigos Que nos ven en Bucacentro Freddy Martínez Díaz Marcela Saavedra También a Mauricio López Vázquez Isabel Otero Y todos los que nos sintonizan Noticias En Bucaramanga Este ladrón Se entró a un edificio En el barrio Ah no perdón Esto es en el barrio Alfonso López Este ladrón Llegó a robar Se robó una vivi De placas B Y Y 26 E En el edificio En Sotomayor El 2 de septiembre Las cámaras de Julián Lo grabaron y nada Pero este ladrón Fue en el barrio ¿Cómo se llama? Barrio Alfonso López Donde robó el sujeto Robó Y aprovechó el descuido De la madrugada Para robarse una moto En la carrera Carrera tercera Con Entre 37 y 39 Mire usted La gente deja las motos Por no pagar un parqueadero Le sale La cosa cara Mire Cantos Eso fue a la 1 de la mañana Carros y motos Parqueados en plena calle Por Dios ¿A que no? Que hay vigilantes Sí, pero Estos delincuentes Entretienen al vigilante Aquí se robó Ese sujeto Una moto TT La vio parqueada ahí Ya sabía que todos los días La guardaban El sujeto vive por ahí Por ese sector Del barrio La Joya Y Se la robó Ahí se la llevó empujadita Como ustedes pueden ver Tranquilamente El sujeto arrancó Y se robó esa moto La Pelier Salón Margarita Margarita ponga el video Rapidito Ponga No, más adelante Videos hasta del 80% Si usted tiene la moto O el carro En los patios de tránsito Retiro 80% Hasta el 31 de octubre Ahí ese plazo Y del 50% también Para los inmovilizados En el 2018 Le dan la mitad Aproveche porque No van a dar gangas Se acaba la fecha Límite y paila Usted quedó mal Seguimos con noticias Vea Esto es en Cúcuta En la vía Sardinata Los soldados Donde nuestro glorioso Ejército Nacional Dicen que garantizan La seguridad En todo el Catatumbo En la vía Sardinata Cúcuta El plan El grupo mecanizado Número 5 Maza Sargento Buenos días Soy el cabo tercero Quintana Valencia Y son Javier Del grupo de caballería Mecanizado Número 5 General Hermo de Nesmasa Y hoy nos encontramos Aquí Vía Cúcuta Sardinata Protegiendo y preservando La seguridad en las vías Vía Cúcuta Muy bien Felicitaciones A nuestro glorioso Ejército Nacional También al comandante De la quinta brigada En Bucaramanga Saludos A los de batallón Guane A los del grupo De servicios De apoyo al combate Mercedes Ábrego Que están en la sintonía Batallón Ricaute Batallón Ingenieros Caldas Que todos son televidentes De impacto A la policía de Santander A la policía metropolitana De Bucaramanga Y usted tiene que ver bien Ver de día o de noche Pero vaya a óptica Ojos Se llama a la óptica Ojos 2020 Ojos 2020 En la calle 35 En el paseo del comercio Enseguida al palacio de justicia Hay un otómetra Que a usted le mide la visión Le dice Usted tiene problemas Para ver de lejos Para ver de cerca Le formula las gafas Y ahí estos señores Inmediatamente Le hacen todo el trabajo Del laboratorio Para usted Entregarle de manera inmediata Los lentes La montura El estuche El pañito limpiador Y el examen Que le vale 40 mil pesos Le vale todo Si usted Lógicamente O a un otómetra Que le haga el examen Le vale La sola consulta Con el especialista Le vale 90 o 180 mil pesos Pero allá todo le vale 40 mil pesos En óptica Ojos 2020 Señoras y señores Gracias por haber estado Con nosotros Margarita Sánchez Estuvo en el control Máster de emisión Álvaro Quique Estuvo en la producción De Impacto Con Paolita Y la Quiquecita En Bogotá Daniel Felipe Alvarado Velázquez En las redes sociales Todos con la dirección De José Velázquez Les deseamos Saludos moteros Feliz noche Que Dios los bendiga Descanse Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira Quique Gabriel Hist会 Cr격 VStill V Romania C Attack S puede V entrepreneurship V V doc V